Hola, muy buenas noches, hoy es martes 5 de octubre y este es el sorteo número 2913 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría y Sistema de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Esta noche la Cruz Roja Colombiana quiere agradecer a la empresa Supergiros por la venta de bonos Banderita, porque así multiplicamos la ayuda humanitaria en todo Colombia, en todo el país. Ahora vamos a conocer el feliz ganador del premio mayor de 5 mil millones de pesos, que es para el número 7, 3, 4, 9 y la serie es la 24. Verifiquemos juntos el número, número 7, 3, 4, 9, serie 24. De nuevo funcionan las baloteras, porque vamos a conocer el feliz ganador de una espectacular moto. Sí señor, lo escuchó muy bien. Esta noche la Lotería de la Cruz Roja Colombiana entrega una moto de lujo, una moto espectacular que se puede llevar esta noche. Además, recuerden que todos los martes participan por nuestro plan de penos de 15 mil millones. El número de la moto es el 5, 9, 1, 5 y la serie es 13. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Además, no olviden comprar su bono Banderita. ¡Feliz noche!